Pues saludos familia, muy buenos días de nuevo con vosotros Carlos Sens, acompañándote aquí en el 95.2 FM IbizaSónica.com, cuando el reloj marca la una de la tarde, después de la selección musical de Ernesto Altés, nos damos cita en los estudios, nuevos estudios de IbizaSónica Radio, para presentarte a uno de los grandes artistas y productores llegados desde Berlín y residentes de Watergate. Él es Matías Meyer. Vamos a estar con él durante la próxima hora, durante los próximos 60 minutos, y hablaremos con él durante toda esta hora de nuevas producciones, new releases, new dates, etc. Bienvenidos a todos, con vosotros, y a partir de ahora, Matías Meyer. Bienvenidos. Sonica. 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 Son ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga. Seguimos en directo disfrutando de la música de este jefazo auténtico como es Matías Meyer. Máximos respetos, eh. Residente de Watergate, Berlín. Y con motivo de su visita a la isla Ibiza el pasado domingo, ya que estuvo pinchando en Saga, pues hemos querido invitarla a que pase por nuestros estudios, como no. Bien, tiene una gira de conciertos espectacular, donde va a estar pinchando próximamente, concretamente el día 8, el próximo domingo, estará en Peace Festival, en Augsburg, en Barbaria. Para el 14 miércoles, 14 de agosto, estará pinchando en Watergate Showcase, con un montón de artistas y compañeros dentro de ese gran club situado al lado del río Spree, en Berlín. El día 16 estará actuando en Hathbolder, en Moscú, el sábado día 24 de agosto, en un evento también en Watergate llamado The Spell. El sábado 21 estará en Silum Complex, en Bogotá, en Colombia. Y volverá a la isla Ibiza el próximo día 18 de agosto. Será en Amnesia, Ibiza, donde estará pinchando. Continuamos con él, hablaremos con él en cosa de unos minutos. 40 minutos pasan de la una de la tarde, seguimos escuchando su gran set, Matías Meyer. Matías Meyer. N bekas el principal award está hoy en casa. Nos vemos con él. Nos vemos un día hasta pasar. Seguimos a las dispersas y trimotras. El momento está en laña控制ación y timeframe negativa. . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.